Hermano Puertas, si yo sueño algo y eso se cumple, ¿eso es un don? Es una señal de que el Señor te ha escogido para que seas un vidente, para que tú veas lo que otros no ven. Un vidente es una persona que advierte cosas que están por suceder. Te recomiendo que ayunes siete días para que el Señor te confirme ese ministerio y que te use como una trompeta del cielo.